Aquí Qatar, aquí confundida porque la presencia hace la diferencia, aquí está Ahmed Bil Ali Alrayan. Controla de Joel, pegado por la banda derecha, sigue para Celso, que observa Fuller. Rechaza la defensa nifona por medio de Ito, le queda Morita, que despeja mal, y él se controla cerca de la media luna. Observa Fuller, habilitado, le entrega el balón. Controla con derecha, se la acomoda la zurda, que dispara... Gol, 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 gol. ¡Gooooooooooooool! ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol Alca-Cencer! La obra de arte la hizo Keicher Fuller Spencer, un pésimo despegue de la defensa japonesa, Que le queda a Yeltsin, que levanta su mirada y observa a Fuller como un delantero más, que con su pierna menos hábil, muy incómodo, loca a sacar un remate monje muy milimétrico, donde el portero onda, salta y toca, pero no lo suficiente para que la águila se incruste como una poesía de fútbol al fondo de las redes. Vamos mi selección, si se puede, sufrimos todos contra España, pero hoy queremos lavarnos la cara ante el mundo, somos Costa Rica, nos saltan los 51 mil 100 kilómetros y más, a los 80 minutos del segundo tiempo, tiempo extralum, el marcador telecable dice, Costa Rica, mi selección nacional, lleva uno, Japón, nada, el comentario, Yacin Quesadaraya. ¿Tenés lo que se necesita para narrarle un gol a la sele?